presentando al black bird el ave negra o también apodado el jet x en la encarnación de esta nave que conocimos en la serie animación de los hombres x emitida por el año de 1992 el diseño es bastante sencillo pero muy reconocible está basado visualmente en una versión modificada del avión espía lockheed sr 71 el diseño original es en color azul pero yo me he hecho con esta versión en negro que se me hace mucho más atractiva y es que el jet x viene siendo a nuestro equipo de mutantes favorito lo que el batimóvil a batman aquí lo detallamos ya fuera de su empaque dentro de los principales atributos en la ficción tenemos el ser indetectable por cualquier tipo de radar así como la extremadamente útil facultad de despegue y aterrizaje verticales como dato curioso existe una versión de este jet que tiene un parabrisas del mismo material de cuarzo rubí que utiliza cíclope en sus visores por tanto si ciclo que está haciendo de piloto puede proyectar y amplificar sus rayos ópticos a través de la cabina por esta zona de aquí el coleccionable por supuesto incluye una base que se ubica aquí en la parte de abajo y de esta manera lo tenemos listo para su exhibición y